Y en una secuencia muy extraña de accidentes, unas personas protagonizaron dos choques. Estaban aparentemente muy alcoholizados porque apenas llegaron, se escaparon del lugar, llegaron hasta un taller y ahí se quedaron dormidos, Iván. Increíble todo lo que pasaba ya desde las 6 de la mañana cuando se registraba el primer incidente sobre la avenida Quinta de Asunción. Luego, cerca de las 11, otro incidente, el que estamos viendo en imágenes. Este vehículo, Toyota IST, chocó en varias ocasiones contra esta unidad de la línea 41. Vean ustedes la imagen. No se explicaba a la gente qué es lo que estaba pasando con limpia para brisas activado y luego este vehículo termina desapareciendo de la escena. Este ya es un segundo incidente. En Colón y Lisboa pasaba esto. Antes, a las 6.30 aproximadamente, sobre la avenida Quinta, un vehículo estacionado, también era víctima del mismo vehículo, siendo chocado por este vehículo. Y ante estos dos casos, la policía activó un operativo de búsqueda y localización. Esta es la primera escena a la que hacía referencia Sani. Ahí se puede ver este vehículo que estaba estacionado y fue chocado de la nada por este vehículo. Iván, ¿y esa sangre que se ve ahí? ¿Qué es esa sangre que se ve en el capot? La sangre que se ve en el capot es ya la escena que se tiene cuando finalmente este vehículo aparece en un taller mecánico ubicado en el límite de la ciudad de Asunción y Lambaré, allí sobre Médicos del Chaco y Amancio González. Y dentro del vehículo habían tres hombres. Los tres estaban heridos. No sabemos si producto de estos choques ellos terminan lesionados porque ciertamente vimos que una de las ruedas estaba totalmente destruida, también el parabrisas roto. Quizás producto de estas colisiones uno de ellos sufre un corte a la altura del labio, otro en la zona de la nariz, el tercero en la zona del abdomen. Los tres estaban heridos y ensangrentados. Y se cree que la sangre que queda sobre el vehículo sería de estos tres ciudadanos que resultaron ser extranjeros. Llegan al taller a pedir un presupuesto para solucionar, arreglar el rodado que estaba destruido, ensangrentados y en el taller. Esto les llamó la atención y rápidamente llaman a la policía. Pero antes de contarles qué pasó con la llegada de la policía, vamos a escuchar lo que decía el encargado del taller, el relato que nos brindaba el señor Miguel Arce. Sí, la verdad que se acercaron, nosotros estábamos justamente en nuestro momento de almuerzo. Vienen, se acercan pidiendo un presupuesto. Nosotros nos bajamos, al ver las manchas de sangre nos preocupamos un poco. Con los compañeros empezamos a verificar, empezamos también a indagar un poco a ellos cuál era el motivo. Nos dijeron que habían tenido un percance con un colectivo y procedimos nosotros a consultar algunas cositas. Me subí yo a preparar un presupuesto mientras el compañero empezó a notificar a la policía. ¿Cómo los viste a ellos? ¿Estaban en sus cabales? ¿Parecían ebrios o personas que estaban en actitud normal? No, la verdad que parecían un poco ebrios. No estaban en sus cinco sentidos, como se dice. ¿Ebrios acelerados, estimulados? La verdad que bien mareados, no podían ni dirigir la palabra. No podían dirigir la palabra. Mortar, ¿coraginar? Y nosotros a ver los ratos de sangre nos preocupamos. Hubo un momento que nos subimos por la escalera y miramos de arriba y vimos una mano ensangrentada. Y ya se nos vino muchas cosas a la mente. Lo peor de la cabeza. Lo peor de la mente con la inseguridad que estamos teniendo hoy día. Y hicimos los mecanismos de seguridad que siempre tiene el taller. Y los tres estaban durmiendo. ¿Estaban durmiendo? Estaban durmiendo en el vehículo en el momento que llevó la policía a interviniendo. Qué peligro que una persona en ese estado esté manejando. Porque incluso la gente de la calle, vemos las imágenes ahí cuando le choca dos veces al micro. Un transeúnte que pasaba mira y se ríe por la bestialidad del manejo que estaba viendo, ¿verdad? Y con el limpia parabrisas encendido y no llovía. Ahí se ve al joven que se ríe incluso apelirando su vida porque estaba ahí en el camino de estas personas que no tenían ningún control. Y ahí, Iván, ya se ve la sangre. Quiere decir que en algún momento esta persona, a no ser que le hayan atropellado a otro, se bajaron en algún momento del vehículo y se recostaron por el capó porque ahí ya se ve la sangre. Claramente el conductor no estaba conduciendo bajo todos sus cabales. En algún momento incluso la policía pedía la colaboración de la ciudadanía si existió alguna víctima de un vehículo con estas mismas características que se presenten porque querían buscar justamente una respuesta a tantas consultas. Finalmente, cuando la policía llega a ese taller, los tres hombres estaban plácidamente durmiendo dentro del vehículo. Se confirmó que se trata de tres ciudadanos extranjeros. El primero, Fidel Ponce, ecuatoriano de 33 años, quien sería funcionario del INERAM con documentos ya de nuestro país. Luego, Alessandro Carlos Zarza, de 19 años, y Cristian Matías Silguero, de 24 años. Este último, sin cédula paraguaya, con DNI argentino, por lo que se está confirmando vía Interpol su situación de legalidad o ilegalidad en nuestro territorio. También verifican si se tratan de personas con antecedentes y se espera un informe médico porque los tres fueron trasladados a un hospital por las heridas que tenían. Luego, se espera que sean trasladados a la Interpol y finalmente saber si los tres estaban bajo los efectos de algún tipo de sustancia, qué es lo que estaban haciendo y si cuentan con antecedentes. En el lugar, el oficial Cristian Montiel nos daba un reporte preliminar. Podemos escucharlo a continuación. En total, eran tres personas, tres personas de sexo masculino, uno de nacionalidad ecuatoriana y dos de nacionalidad argentina. ¿Ya se pudo verificar si estas personas tienen documento, antecedentes? Sabemos que es muy incipiente, pero lo primero que se sabe sobre ellos. Dos de ellos tienen cédula de radicación paraguaya y uno todavía no tiene, tiene todavía el DNI que es de Argentina. ¿En dónde se encontrarían estas personas ahora oficiales? Ahora se le asistió. Primeramente se le va a llevar para que puedan realizarse su diagnóstico médico. Posterior, la gente de Interpol.